Bueno, vamos con este otro apartado, ¿vale? Ahora nos dice, bueno, mismo problema, es decir, misma placa, está infinita para allá, para adentro y para afuera, y ahora colocamos este triángulo equilátero, ¿vale? Nos dice que está a una distancia h del centro de la placa, ¿vale? Es decir, h es justo esta cantidad de aquí, como veis en el dibujo, y transporta una cierta corriente, calcula la fuerza y el momento que la placa ejerce sobre el circuito triangular, ¿vale? Bien, fijaos que no nos dice el momento respecto a dónde, esto es el torque, ¿de acuerdo? No nos dice respecto a dónde, así que vamos a asumir que es respecto al centro de masas, ¿vale? Por otro lado, hemos visto del apartado A que el campo fuera era mu sub 0, jd partido por 2, y esto, como he dicho, es constante, cosa que pasa siempre en problemas de simetría plana cuando estamos fuera, igual que, aprovecho, en los problemas estos que odiáis de placa de campo eléctrico, estos que ponemos pilas y cosas así, bueno, pues el campo aquí fuera y el campo aquí fuera siempre es constante, ¿vale? Entonces, como el campo es constante, si volvemos a la fórmula de la fuerza, que en realidad tendríamos que hacer la suma de diferenciales de F, ¿vale? El diferencial de F es simplemente la corriente que sufre la fuerza, bueno, aquí se llama simplemente I, diferencial de L extendido al que sufre la fuerza, vectorial B, como el campo B es constante, esto lo podríamos poner como I, toda la suma de diferencial de L y luego vectorial B. Pero como esto es una suma de vectores diferencial de L, es decir, iría sumando estos cachitos, ¿cómo se suman vectores? Cuando son dos teníamos eso de la regla del paralelogramo, pero cuando tenemos muchas es más fácil, se coge el principio de uno y el final del otro. En este caso, como el circuito es cerrado, empiezan y acaban donde estaban, así que esto es cero. Eso es como en mecánica, cuando hablamos del vector desplazamiento neto. Bueno, cuando uno hace un circuito cerrado, el desplazamiento es cero, ¿vale? Por tanto, y esto es importante porque no generalicéis, por favor, como el campo es uniforme, es constante, nada más que constante es uniforme en realidad, constante significa que no depende del tiempo, como el campo es uniforme, la fuerza sobre un circuito, y que también no se os olvide lo que estamos haciendo, o cerrado, ¿vale? Pues es igual a cero, ¿vale? Y ahora, segunda parte. Para el torque, en principio deberíamos hacer esto. Respecto al centro de masas, ver dónde está cada diferencial de L y multiplicar por el diferencial de F. Pero vimos, de nuevo, y esto es importante, como el campo magnético es uniforme y calculamos el torque respecto al centro de masas y como lo sabemos, porque no nos dicen que esté girando en torno a ninguna bisagra, ningún eje, ¿vale? Así que entonces asumimos que es el centro de masas, pues tenemos una bonita fórmula que nos dice que el torque es el momento magnético producto vectorial por el campo magnético. El momento magnético, recordemos que era un vector cuyo módulo era la corriente que circula por el circuito, por el área del circuito, en este caso, el área del triángulo, por un vector normal que es perpendicular al circuito según la regla de la mano derecha. Entonces, si volvemos a nuestro circuito, fijaos que si yo cojo la mano derecha y giro la muñeca en el sentido que me está marcando el dibujo, sentido horario, el pulgar me va a ir hacia afuera. ¿De acuerdo? Así que con este sistema de referencia en el que esto es X y esto es Y, bueno, pues este vectorcito normal será, en este caso, el vector. ¿De acuerdo? Por otro lado, del problema del apartado anterior, hemos visto que si esta era nuestra placa, el campo nos salía en esta dirección por arriba y en esta dirección por abajo. De nuevo, con este sistema de referencia del dibujo, significa que el campo va con menos Y. Así que tendremos módulo del vector Y por el área del triángulo que lo dejo para el final. K, producto vectorial, el campo magnético, que vale mu sub cero J por D medios menos Y. K por Y me da menos J, con este menos me da un más, así que esto me queda mu sub cero por J por D por A partido por 2 más J. ¿De acuerdo? Bien. A ver, K por Y... No, K por Y es... Y, J, K... Y, J, K... No, K por Y es J, así que esto me queda menos J. ¿Vale? Menos J. Vale. ¿Qué significa ser menos J? Bueno, el área, perdón. Tenemos aquí un triángulo equilátero de base A. Entonces, esto es 30 grados, la mitad de eso, por tanto, la altura del triángulo es A por coseno de 30, es decir, A por raíz de 3 partido por 2, así que el área del triángulo será base por altura partido por 2, es decir, raíz de 3 A cuadrado partido por 4, que enchufaríamos aquí. ¿Vale? Pero bueno, vamos a la física, que me interesa más. Tenemos aquí este menos J. ¿Qué significa un torque que va con menos J? Pues es como coger un eje paralelo al eje J, ¿vale? Ponerle aquí como el palito este del toldo y ahora hacerlo girar en sentido menos J, es decir, este va a ser nuestro torque. ¿Qué significa eso? Que si yo coloco el pulgar hacia abajo, mi mano, a ver si lo pinto bien, este es el pulgar, ¿de acuerdo? La uña está aquí. Vale. Y ahora los dos no los veis, ¿vale? Porque están curvados hacia adentro, ¿vale? Si hubiese sido hacia arriba, con mis dotes artísticas, pero bueno, os podéis imaginar, ¿vale? Ya habría pintado los dedos así, ¿no? Como doblados hacia adentro. Entonces, el pulgar así, ¿vale? Aquí no veis los dedos porque los dedos están hacia adentro del papel. Eso es lo que significa un torque con menos J. ¿Y eso qué significa? Que estoy retorciendo ese palo, digamos, este circuito, de tal manera que este lado de aquí va a salir fuera del papel y este lado de aquí va a andar dentro del papel. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta fórmula se podría interpretar como el mecanismo de una brújula. de hecho, los móviles, por ejemplo, tienen brújulas magnéticas, algunos sí, pero otros no. ¿Vale? Y lo que hacen es tener un pequeño circuito y entonces la mu juega el papel, digamos, de lo que las brújulas es, eso que tiene una cosita así roja y tal, le pone norte-sur. Entonces, el momento magnético nos ha salido con menos K. Eso significa que la aguja de la brújula va hacia afuera y el campo magnético va hacia allá. ¿Vale? Esto es como si fuese el campo de la Tierra. ¿Qué es lo que hace la aguja de una brújula en un campo magnético? Bueno, pues que la brújula acabe apuntando hacia allá. Si dejásemos rotar a esto, el torque sería cero cuando el triángulo esté de canto y tuviésemos aquí el momento magnético. De tal manera que el campo magnético externo y el momento magnético de la brújula irán en el mismo sentido. Si hiciésemos la dinámica, en realidad tendríamos como un oscilador armónico. ¿Vale? Porque al llegar aquí se estaría, tendría una velocidad angular, entonces empezaría a pasarse de largo, etc. Pero bueno, y si le diésemos un golpe inicial y consiguiese, vamos a ver esto ahora desde arriba, esto es culturilla, pero bueno, es interesante. Esta es la placa vista desde arriba, ¿vale? Y este es nuestro triángulo visto desde arriba. Como digo, si le diésemos una colleja, esto giraría así. Si se pasase de largo, el torque lo que haría es realimentarlo. Y este es el fundamento del motor, el motor monopolar que se llama. ¿Vale? Es un motor que se realimenta porque tenemos un torque que siempre lo está haciendo e intentar girar en el mismo sentido. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?